Bienvenido a una pildorita más sobre el régimen de propiedad horizontal. Todas las semanas a través de nuestro canal YouTube Corporación PH. Nuestro tema de hoy, ¿es viable suspender una asamblea de propietarios? Veamos qué nos dice la norma al respecto. Lo primero que tenemos que decir es que la ley 675 guarda silencio sobre la viabilidad de la suspensión de una asamblea. Por eso es que algunas personas se remiten al código de comercio donde hay un artículo en 430 que nos indica sobre la viabilidad de la suspensión de las asambleas de socios. Allí el artículo nos establece dos requisitos. El primero que la decisión sea tomada por el 50 más 1 de las acciones allí representadas. Y el segundo que no puede ser esa suspensión o esas suspensiones mayores a tres vías hábiles. Salvo que esté la totalidad de los socios representados para dar una suspensión un poco más larga. Sin embargo, esta figura del 430 está pensada para sociedades. En el tema de propiedad horizontal, pues recordemos que es un régimen especial donde pueden haber dos copropietarios, como más de mil copropietarios, en una misma copropiedad. Razón por la cual la recomendación de la Corporación PH es evitar la suspensión de la asamblea porque allí usted podría vulnerar derechos de otros copropietarios o generar imprecisiones que lleven a impugnaciones posteriores. Si su asamblea se dilata, si no pueden tomar decisiones importantes que están dentro del orden del día, lo mejor es que tome las decisiones que a bien tenga en esa reunión y las que quedaron por tomar las realice en otra asamblea. Convoque nuevamente con el lleno de requisitos y surta aquellos puntos en los cuales no fue posible tomar o llegar a una decisión. Ahora, si ya no está el número de copropietarios que pueden significar el 50 más 1 de los coeficientes allí representados, hablar de una asamblea de primera convocatoria, pues no les da a suspenderla en la medida que no cuenta con el quórum necesario para tomar la decisión de la suspensión. Recuerde que el artículo 430 habla que pueden tomar la decisión el 50 más 1 de los accionistas allí representados para el caso propio horizontal de los coeficientes allí representados. Si quieres leer más sobre este tema, te vamos a dejar en la cajita de información un enlace que te permitirá profundizar. Recuerda entonces seguir nuestras redes sociales, Corporación PH, y además suscríbete a nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que puedas conocer todo lo que estamos haciendo sobre el régimen de propiedades central desde la Corporación PH. Nos vemos en un próximo capítulo, les mandamos un besito y que tengan una feliz semana.